Existen indicios de que antes de la música, la pintura y otras manifestaciones artísticas rupestres, el juego estuvo presente en la cotidianidad de las civilizaciones que han poblado al planeta. En el caso particular de México, pues obviamente los mexicas y los mayas tenían el famoso juego de pelota, que era un juego ritual, pero era algo más vinculado con cuestiones de los calendarios, cuestiones tan políticas, pues no es ningún secreto que en ocasiones rituales muy importantes, los que ganaban se ofrendaban en sacrificio, entonces de ese tamaño era el nivel de importancia del juego. El también director editorial de la empresa Algarabía aseguró que son entes vivos que con el tiempo se van adaptando según la idiosincrasia de los lugares en donde se juega. Explicó que, por ejemplo, juegos como La Oca o La Lotería son un ejemplo claro de esta adaptación. Se cree por el famoso disco de Festos en Creta. La Oca se cree que tiene una relación con este disco, porque es como el mismo diseño. Estamos hablando de la época de la batalla de Troya, si es que existió. Aunque la ciudad sí existió, como tal, o sea, de la época en que supuestamente ocurrió. Se cree que de ahí viene el concepto original de este juego, luego que lo retomaron los templarios como una forma de diestrar a los soldados de todos los peligros que iban a encontrar en el camino a Santiago de Compostela. En el caso de la lotería, señaló que se trata de un juego de origen europeo que acostumbraba a jugarse en salones de Francia e Italia. De ahí pasó a España y luego a México en el siglo XVIII, haciéndose popular en las ferias. En este caso se adaptaron figuras porque a medio de la gente que iba a las ferias no se ve a leer. Entonces era más fácil que viera un corazón, una dama, una bandera, una bota. Y estas figuras también se fueron cambiando con la idiosincrasia nacional. O sea, fue en el siglo XIX donde adquirió la estética que ahora conocemos. Desde el punto de vista de la recreación, el juego es indispensable para que vayas teniendo diversidad en lo que haces. O sea, no puedes hacer siempre lo mismo. O sea, te volverías loco. O sea, sería como un trabajo mecánico y no es sano eso. Y segundo, va formando tu identidad. Porque también la forma en que resuelves cualquier cosa de forma creativa es una extensión de esta actitud que tienes al jugar. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex. 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 ¡Gracias!